El día que falleció Edison, el mundo se apagó, literalmente. A modo de homenaje, las principales ciudades del mundo desconectaron todas las luces durante poco más de un minuto. A modo de monumental metáfora, el planeta reconocía que su luz y su brillo derivaban, en gran medida, del cúmulo de inventos de aquel hombre. Cuando buscamos momentos de la historia donde el conocimiento, el humanismo, la ciencia, el progreso y los cambios socioeconómicos disruptivos aparecen los años en los que vivieron personas tan brillantes como Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, Nikolas Tesla o George Westinghouse. Tuvo que ser increíble vivir aquellas décadas en las que un invento, un descubrimiento, se superponía a otro complementándolo para provocar uno nuevo aún más sorprendente. Daría lo que fuera por recorrer unos minutos aquellas calles repletas de atónitos ciudadanos, conversar en algún café con los protagonistas de tanta innovación, de tanto talento y de tanto riesgo, detenerme ante la primera locomotora, no parpadear ante el intermitente destello de las primeras bombillas, quedarme boquiabierto con el primer interruptor de corriente alterna. ¿Vivimos algo parecido ahora? ¿Es internet semejante al ferrocarril? ¿Las redes al teléfono? ¿La electricidad a qué equivaldría? Cada tiempo tiene sus detonantes y sus desafíos, pero cada época tiene un modo de afrontarlo. Hubo tiempos en los que el estimulante fue la iniciativa privada y otros en los que todo depende de los programas y ayudas públicos. Hubo tiempos en los que el patrón del capital era lo que valía, el oro, y otros donde el capital no vale nada porque depende de una impresora que alguien se dejó enchufada. Quédate hasta el final que hoy te voy a hablar de una época y una gente de la que vale la pena hablar. Dale al like, comenta en los anuncios y suscríbete porque hoy también lo que te voy a explicar te interesa. Cuando pensamos en momentos únicos, revolucionarios, inéditos, en que la tecnología lo cambió todo, debemos incorporar esta maravillosa época. Además, en esta, para los que nos apasiona la economía sabemos que el papel de los actores económicos en todo aquello fue fundamental. Como pasa actualmente en un mundo sumido en una hipotética crisis que está desatada por todas partes y por todo cuanto la sociedad pensaba que era inalterable, en aquella época la mayoría de los progresos partieron de un momento dramáticamente difícil y complejo. En Estados Unidos, en plena guerra de secesión, aquellos hombres fueron capaces de convertir una crisis en una revolución. ¿Sucederá ahora? Porque entonces sí sucedió. Los protagonistas de tanta miseria, del choque entre máquinas, tecnología y nuevas maneras de distribuir el trabajo con aquel progreso social que protagonizaban, no fue sencillo. Durante las décadas que eso se produjo, a ello le llamaron crisis industrial. Muchos años después, analizando en la distancia cuánto supuso todo aquello, se rebautizó como la evolución industrial. Al igual que en nuestros días, muchos se esfuerzan en catalogar todo lo que vivimos como una formidable crisis. ¿Qué lo es? Deberíamos de ser capaces de interpretar también que en esas crisis hay oportunidades de cambio notable, de que se convierta en una revolución gigantesca, en todos los órdenes de la vida y que se traslade en el tiempo. Los grandes avances de la humanidad no se han producido en tiempos de bonanza. Suelen ser mucho más nutritivos las épocas complejas y difíciles. Vivimos un cambio de época y no una época de cambios. Es así y es una suerte, entre comillas, poder ser testigo y aún mejor protagonistas. Aquellos años en los que personas como Edison, Tesla o Westinghouse encadenaban ciencia, física, negocio y futuro, son parecidos conceptualmente a lo que ahora vivimos, porque no podemos dejar de mirarlos con atención. ¿Cómo lo asumieron? ¿Qué negocios surgieron de todo ello? ¿Cómo cambió el mundo y a qué velocidad? ¿Cómo se distribuía el conocimiento en esa nueva realidad de esos contemporáneos? Nuestra vida actual, automática y conectada, tiene un origen milimétrico en aquellos días. Edison logró encender el mundo, Tesla le proporcionó electricidad controlada y Westinghouse humanizó todo ello conectando el planeta. Graham Bell lograría convertir en negocio un invento compartido que sería la antesala de nuestro modo de vida actual. Todos ellos vieron un mundo futuro, nuestro mundo, y estaban en crisis. El ferrocarril fue el detonante para que personas brillantes dibujaran la antesala de la modernidad. El invento de la locomotora a vapor en Inglaterra se convertiría en el principio de todo. El tren era un símbolo optimista de la vida, era reflejo y concepto de movimiento, de comunicación, de que las distancias se reducían y de que los países se cohesionaban. El tren, como ahora es internet, estableció los patrones de un mundo mejor, cada vez más pequeño, más próximo y con el tiempo las cosas fueron algo más convergentes. El caso de Westinghouse es tremendamente estimulante porque en aquellos primeros tiempos la seguridad en los trenes era muy escasa debido al modo en el que se detenían. En aquellos primeros tiempos las locomotoras disponían de su propio sistema de frenado que era independiente del resto del tren. George Westinghouse consideró que si lograba inventar un freno que no precisara de esta especie de colisión entre vagones convertiría el ferrocarril en algo mucho más seguro y por derivación más social, más humano y mayoritario. Y así fue. A partir del freno de aire comprimido logró crear un sistema que permitía al maquinista controlar el frenado de todos los coches. Pero Westinghouse también era un emprendedor, un empresario. Cualquier invento que se le ocurriera lo debía de transformar en producto. Cuando inventó los motores rotativos que permitieron que el agua de las centrales hidroeléctricas se movieran recurrentemente logró producir electricidad. Gracias a que esa innovación se derivó a catálogo firmó un contrato en las cataratas del Niágara para producir electricidad, lo que a la postre marcaría el futuro de la humanidad definitivamente pues gracias a las hidroeléctricas se pudo empezar a almacenar la energía hasta ahora incontrolable. Pero como pasa en la actualidad, cada hombre genial necesita de rodearse de otros hombres brillantes y mujeres, formar equipos y complementarse. Algo que también tenía un espectacular reflejo en nuestros días, en el modo en cómo gestionamos la red de redes. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces el problema de la interconexión eléctrica de Albert Edison era fundamentalmente cómo transmitirla de un lado a otro. Para ello se precisaban conductores, los cuales cada vez que se sumaban para alcanzar mayor distancia se degradaba su intensidad. Westinghouse interpretó en ese descubrimiento la clave para socializar la electricidad y lo focalizó en unos inéditos y primitivos electrodomésticos. Planchas eléctricas contra grandes artilugios que quitaban las arrugas por peso, estufas que abandonaban el carbón en contra de resistencias eléctricas o la capacidad de interrumpir la corriente eléctrica con un interruptor. De la penumbra a la luz eléctrica, a partir de un simple gesto con un dedo. Girar un interruptor permitió al ser humano pasar de la antigüedad a la modernidad. Un puñado de hombres enlazaron sus descubrimientos casi sin saberlo. Una cadena de conocimiento derivó gracias a Westinghouse en objetos eléctricos que revolucionarían casi un siglo después la vida de todos nosotros. George Westinghouse personifica el acercamiento al futuro con optimismo, analizando los factores que convierten la economía inminente en algo por explorar, por aprender, por también poner el foco en cada avance tecnológico y que pueda representar un salto en el bienestar de las personas y un modo de mejorar nuestra sociedad. Westinghouse observó que las ciudades eran nidos de miseria y degradación en aquella época. Miles de personas derramaban sus sueños por las calles en los barrios industriales. Toda la tecnología que se aplicaba a la industria no se traducía en una vertiente más doméstica. Digamos que encontraba una quiebra entre lo que generaba riqueza y la dureza con la que vivían quienes la hacían posible y decidió distribuir los beneficios de sus industrias a las ciudades que se crearon en su entorno. Universalizó casi sin saber un nuevo tiempo, un nuevo tiempo económico que se agarraba fuerte a la tecnología y a su nuevo ritmo. Proporcionó corriente alterna en todas las viviendas de sus trabajadores. Creó la cobertura médica gracias a su voluntad de transferir la mayor velocidad productiva y la mejora de la seguridad en el trabajo sobrevenida, sobre todo por los avances tecnológicos basados en su manera de entender la electricidad moderna. Mejoró literalmente el aire que respiraban sus trabajadores inaugurando la relación entre un mundo industrial y la necesidad de hacerlo sostenible. Su capacidad para interpretar su presente y crear el futuro fue absolutamente increíble. Fue un hombre que diseñó lugares para que los hijos de sus trabajadores pudieran jugar. Creó canalizaciones de gas para que todas las viviendas de esas ciudades tuvieran calefacción. Inventó rudimentarias tostadoras, lavadoras y secadoras aprovechando las características de esa corriente alterna. Buscaba el bienestar de sus trabajadores dando mejoras que se pueden comparar a las que algunas empresas tecnológicas de la actualidad ofrecen a los suyos y que son la envidia de tantas otras. Y sus trabajadores lo que hacían era recompensar al empresario. Lo que hacían era innovar, lo que hacían era formarse y agradecían el esfuerzo y el riesgo patrimonial que asumía Westinghouse. Hubo muchos más que como Edison, Bell, Tesla o Westinghouse trasladaron sus inventos y su manera de ver el mundo a la modernidad, a lo doméstico y al hecho cotidiano. Todos ellos lograron conectar el mundo como si de una metáfora extraordinaria se tratara en nuestro mundo en red. Aquellos hombres iniciaron un gran cambio de época, tan similar al nuestro que no podemos dejarlo de lado. El experimento de la ciudad Westinghouse empezó con apenas tres centenales de personas, luego fueron más de tres mil, más tarde fue la humanidad y ahora nos toca a nosotros descifrar nuestro propio momento y protagonizarlo independientemente de todo e independientemente de todos. Pero lo que pasa es que estamos estancados. Por una razón u otra, nuestra aventura hacia el futuro tenía que iniciar un viaje brillante hace un tiempo y no lo está haciendo. Y todo se ha detenido o avanza de un modo desordenado. Westinghouse, Bell, Edison o Tesla no precisaron demasiado de sus gobiernos. De hecho, el primero tiró a pulmón, el segundo más o menos, el tercero también y el cuarto lo arriesgó todo. Ahora la dependencia de las grandes corporaciones y de una economía interdependiente lo complica todo. En el próximo vídeo te voy a hablar de las oportunidades que se abren por la escasez de chips, que tiene mucho que ver con lo que te acabo de hablar. ¿Cómo se está desaprovechando y por qué hay gobiernos que hablan y hablan de fondos europeos sin entender que el futuro no pasa por un kit digital o por financiar que una frutería monte un e-commerce, sino que pasa por establecer las líneas de investigación, diseño y fabricación, por ejemplo, de microchips. Las empresas en Europa, algunas están adoptando estrategias clave, otras no. Incluidas la visibilidad de la cadena de suministro, la gestión de inventario, la predicción de la oferta y la demanda con la ayuda de herramientas analíticas y de inteligencia artificial. Y también fortaleciendo la cadena de suministro física al mejorar las capacidades de transporte y logística a corto plazo de esos productos. En España no se está haciendo nada de todo eso. En España el futuro es una cosa, es como una entelequia. Y el futuro, te aseguro que no se espera, el futuro se tiene que conquistar. Por eso aquí, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!